Domingo 14 de julio del año 2013 Ese es el Ardron El Ardron Dross Ardron 2 Y vamos a volarlo Para ello tengo el iPad Y ahora lo voy a hacer despegar Ahí está Lo hacemos subir Lo giramos hacia nosotros Para que nos vea Lo damos vuelta completo Lo hacemos subir un poco más Y lo hacemos avanzar Lo hacemos retroceder Ahí llegó hacia nosotros Y ahora vamos a hacer que haga alguna pequeña pirueta Ahí está Ahora lo vamos a hacer avanzar Y que haga la pirueta del aire Perfecto Lo vamos a llevar hacia un costado Lo vamos a llevar hacia el otro Y lo vamos a traer hacia nosotros Vamos a llevar un poco más Y lo vamos a hacer descender Este es nuestro nuevo Ardron Dross Manejado desde un iPad Retina Chao Nos vemos